Bueno, estamos con Enrique González, jugador del CEU. Buen partido al final, bueno, mejor dicho, buena segunda parte. Sí, la primera parte nos empezamos un poco dormidos y teníamos que... Como la afición. Sí, teníamos que despertarnos un poquito, ¿sabes? Estábamos como dormidos, no sé si era porque era domingo y no estamos acostumbrados a jugar. Pero bueno, poco a poco hemos ido espabilando, hemos ido haciendo nuestro juego y al final el resultado se ha habido reflejado. Sí, porque la segunda parte ha reaccionado después de esa ventaja que tenía el Gothic. ¿Es una primera parte? Sí, iban por encima nuestros, bueno, nosotros íbamos haciendo nuestro trabajo, pero es eso, el ritmo de juego era un poco lento y sabíamos que podíamos hacer un poquito más. Y en la segunda parte nos hemos puesto las pilas y el resultado ha sido el que ha sido. Sobre todo eso, ¿no? La velocidad un poquito, ¿no? El subir el ritmo al juego. Sí, exactamente, somos equipo rápido, podemos jugar bien, tenemos buenos jugadores, ritmo rápido y tal, pero bueno, hay que demostrarlo en el campo, si no lo hacemos, las cosas no salen. Segunda parte, es eso, nos hemos puesto las pilas y ha empezado a salir las cosas. Y asegurando el trabajo paso a paso para estar ahí en la segunda fase, ¿no? Sí, exacto, era un partido que necesitábamos ganar, hemos perdido contra equipos fuertes del grupo y necesitábamos, bueno, estos Gotics también eran un equipo fuerte y teníamos que medirnos un poco a ver si estamos con el nivel necesario para pasar segunda vuelta y tranquilamente creemos que podemos estar ahí peleando por el título, así que... Perfecto. Pues estas son las declaraciones de Enrique González, jugador del CEU, y mucha suerte en lo que queda de esta fase de temporada. A ver, ¿qué tal? Perfecto, muchas gracias. Y a vosotros. Gracias por ver el video.